Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Matías Newman y les doy la bienvenida a nuestro canal ¿Cómo orar por mi familia? Hoy te vamos a ayudar a orar e interceder debido a que uno de tus hijos o hijas o varios de ellos es un hijo pródigo, porque escogieron y decidieron dejar la casa de nuestro Padre Celestial y se apartaron de Él y de nosotros. Queridos hermanos en Cristo, aunque nuestros hijos no reciban una crianza cristiana a medida que crecen y maduran, aún podemos clamar por ellos por su salvación. Mis hermanos en Cristo, repitan este video tantas veces como encuentren necesario, pues nuestras oraciones como padres tienen mucho poder en Cristo Jesús. Bueno, mi nombre es Matías Newman y este es nuestro canal. Cada semana subimos un par de videos para ayudarte a cómo orar por tu familia ante diferentes situaciones de la vida. Te daremos una guía para interceder y bendecir a tus hijos, a tus nietos, a tu marido, a tu esposa, a tus padres, en fin, a tu familia entera. Todo lo anterior conmiras a glorificar a nuestro Padre Celestial y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, si quieres acompañarnos y aprender a cómo orar por tu familia, no dudes en suscribirte y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y ahora, a lo que nos convoca. Señor, mi Dios, me presento ante tu trono a través de mi Señor Jesucristo, para pedir tu misericordia e interceder por mi Hijo, que se ha apartado de ti. Señor, en este momento te pido que tu Espíritu Santo llene mi alma y mi vida entera y que su poder bendito fluya a través de mí en esta oración. Señor, derramo mi corazón ante ti, pues estoy triste porque mi Hijo ha decidido darte la espalda y dejar de confiar en ti. Su corazón y su mente se han cegado, Señor, y no quiere reconocer que está en un camino de destrucción. Padre amado, hoy decido perdonarlo por todas las veces que nos ha herido a nosotros y a otras personas. Ayúdame a alcanzarlo con un amor incondicional. Por favor, Señor, envía tu Espíritu Santo sobre mi Hijo para que le hable a su corazón y le muestre el plan que tú tienes para su vida, y de esta manera Él decida volver a ti nuevamente. Padre bendito, que tu luz poderosa y divina quite la ceguera espiritual en que se encuentra a mi Hijo en este momento para que reconozca que está abusando de su cuerpo con su modo de vivir. Y ahora, Señor, usando el poder y la autoridad que me has dado en Cristo Jesús, cubro a mi Hijo con tu sangre santísima para que todo espíritu de confusión, de resentimiento, de adicciones, de ocultismo, de materialismo, de presiones negativas, de malas amistades, se aparten de mi Hijo inmediatamente y dejen de confundir y engañar su mente, su corazón y su espíritu. Y en su reemplazo, Señor, por favor envía nuevas amistades para que con audacia lo lleven de regreso a ti nuevamente. Y porque yo soy tu Hijo, mi Señor, y tu Espíritu Santo mora en mí, tengo la autoridad en Cristo para decretar la completa liberación espiritual de mi Hijo, y el día en que Él regrese nuevamente a nuestro hogar, llegará como una criatura renovada y bendecida, haciendo realidad la vida que tú le has reservado. Y ahora, quedo con mi fe puesta en ti, mi Señor. Quedo con mi corazón en paz, porque todo esto te lo pido, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Gracias por escuchar cómo orar por mi familia con el hermano Matías Neumann. ¿Por qué es tan importante recibir a Cristo como su Salvador? Encuentre la respuesta de este tema en la edición para hoy de Quiero Caminar con Dios, con el hermano Matías Neumann. Queridos hermanos, hermanas en Cristo, permítanme un momento para decirles cómo esta y todas las oraciones que hacemos junto a ustedes funcionarán en sus vidas. Aquí lo primordial es que si ustedes no han aceptado a Cristo como su Salvador, estas oraciones no tendrán el efecto que ustedes buscan y no funcionarán en sus vidas. Es cuando entreguen su vida a Él, confiesen sus pecados, se arrepientan, los dejen a un lado y entreguen su vida a Él, entonces pasarán a ser hijas o hijos de Dios. Pero ahora mismo, sin Cristo, ustedes están solos y nosotros, ni nadie, podrán hacer demasiado por ustedes. No pueden esperar que Dios les dé sabiduría o bendiciones si ustedes han rechazado a su Hijo. Porque es la sangre de Cristo que nos limpia de pecado y la que nos hace sus hijos. Por lo tanto, aquí les dejamos una tarjeta que aparecerá en este momento, para que ustedes hagan una sencilla oración para recibir a nuestro Señor en sus vidas. Luego que ustedes hayan tomado la decisión y den ese paso, les podemos asegurar que sus vidas cambiarán y las oraciones que hagamos junto a ustedes comenzarán a dar fruto en sus vidas y la de sus familias. Por otro lado, si ya hemos recibido a Cristo, solo tenemos que examinarnos y ver si hemos crecido espiritualmente. ¿Puede usted afirmar que hoy tiene más devoción por el Señor, más pasión por las almas perdidas, más amor por la palabra de Dios? Si ese es el deseo que usted tiene en su corazón, solo debe rendir cada área de su vida ante la autoridad del Espíritu Santo y cederle el control de todas sus decisiones. En otras palabras, solo debe buscar ser lleno del Espíritu Santo y de esa manera podrá continuar adelante con su crecimiento como hijo o hija de Dios. Padre Celestial, te alabamos y te damos las gracias, Señor, porque nos amas tanto que tomas interés personal por cada uno de nosotros. Te pido que toda persona que escuche este mensaje lo tome con seriedad por la eternidad que Tú nos concedes, que de donde estén en este momento te entreguen su vida a Ti, Señor, para que Tú seas su Salvador y Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y Amén. Gracias por escuchar nuestro canal, Cómo orar por mi familia, con el hermano Matías Newman. Ahora le invito a que se quede con nosotros, escuchando música con promesas de la Palabra de Dios para usted, relacionadas al tema de hoy. Música 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 Este programa es una presentación del canal cristiano cómo orar por mi familia. Gracias por ver el video.